Vale, vamos a usarlo, garra del memorador sobre Jin Pum, pa, pim, fuera, literal, lo que he dicho Tres autoataques, ha durado tres autoataques Uh, 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 hola que tal a todos y a todas Y bienvenidos a una partida con Sion El coloso de Noxus Modo letalidad, modo letalición Eh, con esta build que se ha popularizado debido a The Bows Y su increíble éxito como streamer en Twitch Ahora que ha sido a Corea y tal y cual Está jugando un montón de acción, está jugándolo con esta build Que os voy a enseñar ahora y esperad un momento que hay un invade por aquí A ver si encontramos algo Ojo, hay alguien, sí, bueno, están todos Aquí la fiesta está montada, bueno, que me maten, que me maten Vale, vale, mira, pim, pam, pim, pam, pam, pam A ver si lo matáis, pim, pam, pum, pam, pam ¿Has ido? Mmm, Noxus Vale, pues si me matan Mira, aquí os voy a encontrar Bueno, me voy a cambiar botas mejor que el guard Aquí os voy a encontrar una cosa y es que Un momento, hay más jadito Nah Eh, una cosa y es que la pasiva de Sion De morir Es una de las pocas habilidades del juego Que es muchísimo mejor Cuanto menos level tiene el campeón O sea, me explico El level 1 de la pasiva de Sion Es el power spike De la pasiva de Sion, ¿vale? De morir Porque según sube el level de la peña Eh, cada vez te dura menos la pasiva Y haces menos daño, eh Si haces full daño, haces bastante daño Y puedes incluso hacer más daño Pero duras muy poquito Y si te haces full tanque Eh, duras un poquito más Pero haces bastante menos daño La verdad Es que al principio Bueno, la pasiva de Sion Que roba, eh, vida Según golpea Pues ese robo de vida Con la subida de levels y tal Caed se va diluyendo más Y al final acabas bajando de vida Mucho más rápido De lo que lo puedes sostener A levels bajos Vale, este matchup es una mierda Gente, las cosas Uy, va Se la trago entera Eh, las cosas como son Eh, este matchup es una mierda Riven da asco para jugar con Sion Muy probablemente Acabemos muriendo Porque eso es otra cosa Uy, que malo Ahí le ha cagado Eso es otra cosa Y es que esta build de Sion Es muy dada a la muerte, ¿vale? Pero no pasa nada O sea Lo normal con esta build de Sion Es acabar en negativo Y acabar siendo el que Más daño a las torres hace Y el que más Eh, impacta en la partida Aún muriendo Al máximo Porque distraes la atención De los enemigos Eres una molestia constante En la side lane La cosa es No jugar el Sion estándar De, pues eso De tanque De teamfight De aguantar De Eh, llevarse las hostias De frontline Es más De jugar un Sion Del split push Y que Si vienen a por ti Pues uno solo Hostia Bueno, espera Espera, espera Por aquí Esperate Que te llevas una Y me tengo que ir Y me tengo que ir Y me viene Kaisa Y no viene nadie Hostia Este ha gastado flash, ¿eh? Este ha gastado flash Esto Me voy a morir aquí Vale, voy a intentar tirar la cuenta Antes de morirme Vale, bien, bien, bien Para que eso es Una, dos, tres Tenemos face rush Cuatro Este está muerto Vale, bueno Mira, un uno por uno Es este el rollo Este es el rollo Tíos Este es el rollo Pillarnos Eh, build ofensiva Y Distraer la atención De los enemigos Igual es demasiado pronto La verdad Eso es más adelante Sobre todo en el game Pero distraer la atención De los enemigos Y con la pasiva Pues Eh, alguna vez Más de una Rascar kills ¿Vale? La build es Bastante Bastante curiosa Te la haces a letalidad Pero luego tiene un poco De componente crítico Y ahora mismo Me he hecho El item este Que prácticamente Nadie se hace El cul La preferencia ¿Por qué? No porque queramos Más oro Ni nada de eso Sino porque es un item Que al final Se paga a sí mismo Y te da 7 de AD Sin más No tiene más que eso Y aparte Sion Farmea muy, muy, muy bien Entonces el item Rápidamente queda amortizado Le doy, ¿no? Le doy Mierda Pues no le doy Madre mía Qué tela Y bueno Que este matchup Es malísimo Para jugar a Sion La verdad Todo lo que sea Mucho salto Le molesta A sobremedida Riven Tiene 4 saltos Y encima son saltos A terreno Que si son saltos A objetivo Como por ejemplo Los tiene un Jax Pues mira Ni tan mal Aunque por ejemplo Irelia los tiene a objetivo Y también son una tocada Infinita de polla Pero bueno No pasa nada Eh... Lo sobrevivaremos Como podamos Lo sobrevivaremos No hace falta Ni matar Ni... Solamente lo que hace falta Y lo más importante Es mantener el farmeo Y ser una molestia Para el equipo enemigo Tirar torres Estar todo el rato En la silla Y molestando y tal Aunque obviamente También hay momentos En los que te puedes agrupar Para ir al Nashu Para ir al dragón Aunque tampoco es Súper necesario O sea Se me hace raro Tío No tener el grass Cuando le pego tu ataque Si no se activa el grass Me pregunto Me quedo como pillado ¿Por qué? Vale Face rush y me voy ¿No? ¿O no? Vale Ralenticé Antes de morir Esto es importante A ver La pillo Joder Tiene el stun Es muy coñazo Jugar contra Riven Una cosa importante ¿Vale? Una cosa muy importante De Sion Cuando vais a morir Y sobre todo Con esta build Vais a morir mucho Aunque ganaréis Más partidas De las que perdéis Y las jugáis Adecuadamente Porque está Bastante Bastante rota Sin venir más lejos De Baos He ido a Corea A jugar Este mismo Sion Y lo está Spameando No juega prácticamente Otra cosa O sea 9 cada 10 partidas Con Sion Con esta build Bueno Y con otra build Así un poco más De Sí de tanque Con la capa de fuego Y con el Hullbreaker Pero bueno El rollo es muy muy parecido El rollo es ser muy molesto En la sideline Y está en Challenger En Corea Ya bueno En Grandmaster Creo que está Vamos Una auténtica barbaridad En cosa de Una semana y media Que ha estado jugando O sea Que es una build Vale Gasta flash Bueno está bien Es que es Riven tío Que se le va a hacer Es una mierda La verdad Cualquier otro campeón Ahí se muere O sea Contra No el gordote Mi caguin Bueno Que eso Que es una build Con la que se muere mucho Y acabas con cadeas horribles Rollo 2 10 8 1 8 2 Cosas así Pero Por algún motivo Pues es MVP O sea Te haces MVP De las partidas Porque eres el que más daño a torres hace Y eres el que más a presión absorbe Y al final el equipo Te va a estar reportando Y te va a estar Insultando en el chat Y todo eso Mutead el chat Pero Tienen que entender Que el juego no va de kills El juego va de objetivos Y este Este Aboy con Sion Es una máquina De toma de objetivos O sea Una máquina de presión Y de toma de objetivos O sea No paras ni muerto De hecho Muchas veces tiras torres muerto Muchas veces te llevas kills muerto Muchas veces farmeas oleadas muerto O sea Es una especie de uso intensivo De lo que viene siendo Todo el kit de habilidades de Sion Porque con la W Pillamos Vida máxima De gratis Sin buildearnos vida Tenemos un montón de vida máxima Vale Aquí no hay nada Estaba mirando A ver si había Grom Ah Esa es otra Se roba un montón de jungla Con el El buffo que le metieron Hace como yo que sé Seis meses o así A Sion En la Q Para la jungla Robas jungla Como un hijo de Remil ¿Sabes? La verdad que es muy muy fácil Y sobre todo si te haces full daño Robar jungla Con una sola Q Al Grom Lo dejas a Le quitas el 60% La vida o así Obviamente maxeándote la Q Ahora mismo la tengo A nivel 3 Pero eso Que también roba jungla Y es Llevar las herramientas de Sion Al máximo En plan ¿Ganas vida de forma pasiva? Ok ¿Por farmear? Bueno de forma pasiva Por farmear Pues farmea muchísimo más Al morir Te vuelves en un Te conviertes en un zombie Con uno de los mayores DPS del juego Se aprovecha Para tirar torres Rematar kills Y farmear Ya digo Para rematar kills Es muy importante Que Que esto se me ha olvidado decirlo Me he puesto ahí a liarme Con las explicaciones Y lo de debuffs y tal Es muy importante Bueno vamos a robar aquí El bluf El bluf El bluf El bluebuf El bluf Es Muy muy importante Guardarse La E O la Q Para antes de morir O sea tienes que identificar Cuando vas a morir Y en vez de intentar huir Aceptar la muerte Y decir Vale le voy a tirar la E Justo antes de morir Un momento que no nos vea la river ¿Me ha visto? No me ha visto ¿no? Nah se va pato Vale perfecto Pues eso A robar jungla como un cabrón Eh Y eso Guardate la E Antes de morir O la Q Cargada a media potencia Vale Para hacer el CC Justo antes de morir Y de esa forma El tiempo que pasas Entre que te mueres Y resucitas El otro enemigo Se lo pasa a CCado Y te va a ser Mucho más fácil Rematar el kill Y además Que es lo guapo De esta build Que es un poco medio Bug y tal A ver si aparece por aquí Riven Nah Es un poco medio Bug y tal Eh Lo guapo de esta build Es que El face rush Lo puedes activar vivo ¿Vale? Como una persona normal y corriente Lo activas vivo Con pues eso Mezcla de autoataques Y habilidades Si pegas tres seguidos Pues eso Lo activas Y está bien O sea no es la gran Hostia aparación Pero es una Es una runa Que no está mal O sea le entra bien Para huir a veces Para rematar a veces Para reposicionarse a veces ¿Vale? No está mal Eh Pero después de muerto Aunque tengas el face Ascent cooldown Lo vuelves a tener O sea si tú lo gastas Y un segundo después Te mueres Resucitas A la que pegas tres puñetazos Lo vuelves a tener Vale gente Aquí voy a hacer una cosa Que no suelo hacer de baus Pero a mi me encanta Cuando tienes la ulti Y tienes teleport Las dos cosas Ir a la botlane con ulti Suele salir bastante bien Aunque estén debajo de torre Y tal Suele salir bastante bien Sobre todo si tu botlane No va mal ¿Vale? Entonces vamos a aprovechar También viene rengas Vale pues vamos Viveamos eh Con dos cojones Vaya por el que pille Si me dieran visión Mejor vale A por el jinn ¿Le pillo? No Vale bueno Ha gastado flash Está bien Lo matan Ok perfecto Perfecto Y en la lista Está muerto ya En la lista de aquí No sale Ah crack Bunk Uy máximo rango Que bonito Ojo Ya ha gastado flash Rengar Full pocho Supongo que para querer Llevarse lo de la marca De Rengar y tal Pero no le ha salido bien Ok se llevan el heraldo En top lane En lo que hay Probablemente ahora Me venga hasta el sinzao Y me intenten matar Y tal Estoy full vida Ojo Si efectivamente Hacerte Nah me piro Bueno ha gastado ulti La riven eh Está bien Me van a divear Probablemente Vale aquí Lo importante es Lo más probable es que muramos No te os voy a engañar Eso es Lo pokeamos un poquito Si lo doy a los dos mejor Solo quería dar a Sinzao Pero ha salido bien Ok aguantamos La riven se come un montón De daño de torre Perfecto Si me vienen Lo importante es Al menos matar a uno Absorber presión Escudo El slow antes de morir Eso es Riven Slow antes de morir Vale ha gastado flash Pero se muere igual Ok 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 Pues lo que he dicho El slow antes de morir eh La E Si veis que vais a morir Justo antes de morir Tíadla En este caso No le he podido por el puñetazos Porque ha gastado flash Pero bueno Le ha matado a la torre O sea que ni tan mal El helado ha impactado El sinzao se ha salvado Pero ha sido uno por uno En una situación muy desfavorable O sea que Está bastante bien Vale En cuanto a la build Es bastante curiosa eh Empezamos Con el Jomu ¿Por qué el Jomu de primer ítem? Porque es un ítem muy barato Te da bastante letalidad Te sirve muy bien Para la fase de líneas Y sobre todo Y ante todo Te da velocidad de combate Un momento ¿Estoy grabando? Estoy grabando Uy Que liada Que liada Un momento Vale Si 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 Estoy grabando Vale Uf que liada Uy gente Que liada Pensaba que Pensaba que la había liado Yo ahí Pensaba que la había liado Y no le había dado El botón de grabar Que no es la primera vez Que me pasa Y se me ha liado Un poquito Los cojoncillos Eso Que el Jomu sobre todo Y ante todo Te da velocidad De momento Dentro y fuera de combate El que con el Faerrass Pues sinergiza muy bien Incluso por eso Después de muerto Te permite llegar A los enemigos Ok Te quedas ahí quietecita Por favor Por favor Mi niña Y eso Que te da letalidad En early Te viene muy bien Para farmear Tal cual Queen Plam plom Es baratillo Y aquí viene un Rengar A ver que hacemos Con el Rengar Vale El Rengar La tienes gratis La matamos No tengo ulti Vale No hace falta Ojo El Sinzong me empuja Uy Uy Se ha liado Se ha liado Se ha liado Vale A este tío Joder Lo matare Lo matare Lo mata Rengar Lo mata Blizzkan De hecho Y el Rengar Se muere Yo Casi que si Pero no Casi que si Pero no Casi que si Pero no Bueno Me voy a quedar Me voy a quedar No 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 Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Que si no pierdo Un montón de niños Tengo dos pociones Vale Tengo tres Nada Está bien Estoy bien Estoy bien Tengo todas las pociones En curso Está bien Ok Pues mira No ha salido tan bien Como pensaba Por cierto Hay un truco Con la R de Sion Gente Que lo tengo que contar En un short Si no es que Lo había contado ya No se cuando Quieta y crack Debería de ganarle Yo esto No A la doña A la maladona No Es que Tío Es Riven Da mucho asco Da mucho Mucho asco Con los saltos Normalmente No es tan difícil Impactar una Q de Sion Pero es que Justamente Este campeón En concreto Y muy pocos otros Es que No hay tantos campeones Con tantos saltos O sea De hecho Riven Te diría Que es el campeón Que más saltos Tiene a terreno Sin que sean ulti ¿Vale? O sea Que justamente Para Sion Eso es una mierda Vale Se están acabando Las placas Y yo tengo Una demolición Así que La voy a dar La voy a impactar Y me marcho Perfecto He utilizado ahí El Yomu Para que tiquetaca Para llegar Pero bueno Vamos a Aprovechar Que le limpiamos Que da gloria Que da gloria Noxiana Como limpia Este campeón Y eso Que el El truquito De la R De Sion ¿Vale? Ahora os lo cuento Ay no No me lo digas Tío Tengo firras Pero tienes Demasiados saltos Oh my god Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No No he dado tiempo A darle la cu Antes de morir Bueno Tampoco creo Que hubiese cambiado Nada Porque ya tiene Todos los saltos Pero la idea Era es darle la cu Antes de morir Y cesearla Pero no me ha salido Como me pasó Con el sinzao En fin La velocidad del jomo Spamearla Porque solo tiene 40 segundos de cooldown El segundo item Por cierto Es la garra del merador Ahora os comento Lo del truco De la R De Sion Pero bueno Los que hayáis visto El short Si es que lo he publicado Ya pues ya sabéis Cuál es el truquito Y es la garra del merador ¿Por qué? Porque también letalidad Porque también mucho daño Y sobre todo Por la pasiva Que nos sirve Tanto vivos Para reposicionarnos Y meter una Q O lo que sea ¿La matas? O si acaso voy No sé si la mata Tío Es Rengar Con la hierba Tiene muchos saltos Con la hierba Ya estaría Vale Pum Para mí Va a tomar por culo Joder Con la Riven Bueno otra vez El Jomu Para correr El Jomu Que nos da velocidad de movimiento Fuera de combate Y si la mezclamos Con la velocidad de movimiento Del propio item activable Nos da doble velocidad de movimiento Lo cual está de fucking madres Bien Antes de que se me vaya El truco de la R de Sion Hay un truquito Que yo desconocía Y he aprendido Hace muy poco Y eso que he echado Muchísimas partidas con Sion Y es algo que Si que me había dado medio cuenta Pero nunca lo había Analizado Y es así Y lo he analizado Y Y funciona Si tú tiras A melee La R Y golpeas a alguien Haces una cantidad Determinada de CC ¿Vale? Poca Porque si la tiras Muy cerca a melee Pues haces muy poquito CC Pero Si la tiras a melee Y antes de tirar Antes de golpearla ¿Vale? Antes de impactar con el enemigo La cancelas En el pequeño tiempo Que tarda Sion En cancelar la ulti En... Que sigue corriendo un poquito más De la inercia que lleva En ese pequeño tiempo En ese pequeño tiempo Rivencita Ir a Rivencita En ese pequeño tiempo Ahora te comento Tengo FaceRash Al momento Yomu Pa' correr Pa' hasta los cimientos Va Déjame ya Por... Uuuh Vale Me voy por aquí Joder men No me voy pa' ningún lado Bueno No pasa nada Sion Absorbe presión Esa es una auténtico Diversión ¿Lo mata Rengar? Venga Vale Bien Ok Ok Venga Un poquito de Un poquito de Un poquito de Un poquito de Bien Pues eso Que la R Cuando La cancelas Esa pequeña Y... Hostia Lo que mete el Kogmao Estaréis algunos rayadísimos Porque no digo lo de la puta R Pero escuchad Que no paran de pasar cosas Este Kogmao va de AP Mamá Este Kogmao va de AP Ay Lo han matado a los W del Jin Vale Aquí ya el Rengar la palma Mira el Rengar también va con garra de enverdador Es un item que se está popularizando Eh... Eso Gente Lo siento Siento ser difuso Es lo que hay Tenéis que creerme como soy Si soy difuso Pues ya está Es lo que toca Me voy a hacer los Crux No me da tiempo Pero me los querría hacer Los Crux por cierto Dan muchísima vida a Sion Haceoslos Siempre que podáis Y no le estéis robando en la puta cara Al jungla vuestro Pero si el jungla vuestro está En otro lado del mapa Haceoslos sin ningún tipo de pudor Los Crux aliados Son deliciosos Y dan muchísima vida a Sion Por cierto Se ha caído la torre esa Sin que nadie se la lleve Se la llevan los Minios Vamos Y como no sale en el chat El Bounty Pues yo creo que el Bounty No se activa O sea que se ha perdido el Bounty Y los enemigos Vale Y aparte de los local ¿Qué? Joder Es que la verdad Que soy difuso Iros a ver el chat Porque la verdad Que no os estaréis enterando De nada Oh recap Cuando te tiras la ulti de Sion A Melee De normal Haces un poco de CC Pero si antes de golpear a Melee La cancelas Y golpeas En ese pequeño pasito Que pega delante Sion Después de cancelar Si golpeas En ese pequeño pasito Haces Bastante más CC Mucho más CC Eso es un bug Porque no tiene otra explicación O es una mecánica Oculta Que yo creo que Ni los propios programadores Conocen El tema es que Si le golpeas Con esa inercia Haces más CC En el mismo recorrido Y esto es muy 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 importante Diréis Bueno un poquito más de CC Tampoco nos lleva a ningún lado Si que te lleva Es bastante importante Porque Si después de eso Tiras la Q 100% Le vas a poder pegar la Q A media potencia Cosa que si la tiras a Melee De normal No Porque Si es un enemigo con un stun Te puede stunar Y cortar la Q Si es un enemigo con dashes Te lo va a esquivar Si es un enemigo que tiene el flash Lo puede gastar Pero si lo haces De esta forma Es imposible Que te lo esquive Y por cierto Mis aliados Están bastante popin off El kogmao este Va volando Y yo por aquí Haciendo daño a las torres Haciendo estragos Que es para lo que sirve Este cacharro Es que es una Es una herramienta de asedio Al final va con el lore del campeón Eh Para que se usa el Sion En el lore Sion es una herramienta De noxus Que utilizan En el ejército Para reventar murallas Para tirar estructuras Para hacer De De Avanzadilla Y entrar a saco Tanqueándose Todas las hostias Que le pegan O sea que Básicamente es eso Es para tirar estructuras Y al final estamos cumpliendo Un poquito el lore del personaje Vamos a hacernos aquí el heraldo Igual no me da tiempo Uy no sé si me da tiempo Eh gente Va a salir el Nashor Uff Va a estar close esto Eh La Q pega mucho Pero no pego muchos autoataques Y como no pego muchos autoataques El ojo no se abre muy rápido Uy Uy No me da tiempo Uy 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 No me da tiempo No No me da tiempo Ay porque poco 2000 de vida Sad Bueno pasa nada A veces en la vida Por cierto Respecto al cool Respecto a la preferencia Que ya veis que la tengo acabada No La vendemos Hasta que Necesitemos el hueco O Nos venga justo Que nos faltan 180 de oro Para llegar a un ítem Y nos venga justo El El cool Para venderlo Y tenerlo Pero si no No la vendemos Porque son 7 de AD Y 3 de robo de vida Por hit Que eso nos da igual Pero son 7 de AD Gratuitos Y a ti te voy a reventar Ahí está Con el pasito Bueno a eso me refería Con la inercia Pero no ha sido impacto directo Y como no ha sido impacto directo Pues obviamente El CC No es de stun Sino solo de slow Ok Nada Aquí reventamos la torre Me da igual morir O sea me da igual morir Ya acepto mi muerte Acepto mi muerte No pasa nada Vale Han matado a Ulul Vale Esto ya lo tiramos Pum Pam Pum Fuera A chuparla El intinción De toda la vida de dios Pero en modo letalidad Que mola más Bueno en realidad El intinción Siempre ha sido un poco De modo letalidad También lo puedes llevar Ya digo con cool breaker Está la otra versión Que es un poco más tanque Cool breaker Y capa de fuego Pero esta es La que más daño hace Obviamente Sin ningún tipo de duda ¿No? Vale El cool ya digo No lo vendemos Hasta que no lo necesitemos No lo vendemos Podría venderlo Para pillarme una capa De estas de agilidad Y tener crítico Pero sinceramente No me renta ¿Y por qué nos hacemos este ítem De penetración de armadura Y adiós el Kogmao ¿No? Se defiende Se defiende El Kogmao Este pega Que flipas El Kogmao AP Nada Iba a tirar teleport Pero va a ser que no Mejor no ¿Por qué nos hacemos esta De Lord Dominic En vez del Serildia? Buena pregunta Esto es lo que se hace De Baus Y buena Muy buena pregunta Porque en teoría Te da masa De el Serildia Y por lo tanto Debería ser mejor Pero Debe de ser Que se valora Más el crítico De los autoataques Que a veces sale Sobre todo Pues para Pegar a En modo zombie Que Que el daño extra Del Serildia ¿No? Aparte de que da Un poco más de penetración De armadura Esta Esta da 35 Y la otra da 30 ¿Vale? Y otra cosa más Importante Es que La ralentización De Del Serildia Se desperdicia Por completo Con Sion Porque la habilidad De la E Ralentiza ya de por sí Que pesado El bacalista Este A ver si lo mata El Minito Ahí está Habéis visto Bueno Da igual Porque lo hemos Volatilizado Pero Importante eso Cancelar La ulti Antes de golpear Porque siempre Hace más CC Obviamente Si vais a máxima potencia Da igual Pero Si cancelas la ulti Antes de golpear Y golpeas De todas formas Hace más CC Eso es así Voy a poner aquí Un War A ver si tal Bien Y lo de Respecto al Serildia Eso Que el Serildia No ralentizaríamos más Porque la E Ya ralentiza La Q Si no ralentiza Hace No cap Y estunea Y la ulti Pues más de lo mismo Lo único que ralentizaríamos Es con la W Pues sin más Y sin embargo Lo otro Nos da el critiquín Y nos da más penetración De armadura Entiendo que ese es un motivo Dios Lo que hace Cogmao Es como un Sherat Tiene la ulti De Sherat Permanentemente A menos rango Pero madre mía Chaval Está on fire El men Vale yo aquí Buah Menudas hostias Meto Yo aquí quisiera tirar El inhibidor Y no voy a poder Pero tengo la garra Del medrodor Tengo la garra Del medrodor Pum Y tiene Galeforce Bueno pues ya le hemos sacado El Galeforce A ver esta muerte No es la mejor del mundo Me podría no haber muerto Lo que pasa Que este ya digo Este campeón Está hecho mucho Para la muerte Está hecho mucho Para morir Para exprimir La mecánica De morir Y la mecánica De tirar estructuras Y todo eso Lo que he explicado antes El lore del campeón Al final está muy bien hecho Hay campeones Que están muy bien hechos En cuanto a la Sincronía que tienen De jugabilidad Con respecto al lore Por ejemplo Klet es otro Y hay otros muchos más Que sí que funcionan Muy semejante A lo que puedes entender Que hacen En el lore Que eso es algo Que no mira nadie Por cierto voy a vender Esto de aquí Si vendo las pociones Llego Me falta 50 de oro Me voy a quedar Tengo teleport Tengo teleport Me voy a quedar Estos se deberían ir Lo que pasa Que se lo están pasando También Con el Cogmao mortero Este Que yo creo Que no se van a volver No No se van a volver Es que están For fan ahora mismo Ojo El Blitz Grand Bueno aquí tienen que morir Estos men O sea ya Se lo están buscando Se lo están Requiriendo A la Bien Ya tenemos finalmente Lord Dominic Con lo cual Ahora mismo Tenemos una penetración Una penetración De armadura Insana A cualquiera Que peguemos Con la Q A máxima potencia Pues le quitamos Más de la mitad De la vida Seguro A cualquiera Igual a listar No a listar También Mientras no tenga La ulti También A cualquiera Ah y ahora Bueno ahora que tenemos El ProgreScout Que no he explicado Del todo Mirad que hostias BOOM 1500 La mitad de la vida Del rojo Y encima le pego Patadas Porque si El crítico de Sion Es una patada Te pego una patada Rusa de esas Y eso que más daño Te hace Ay para pensar Pues eso Que el ProgreScout Espérate por aquí Que el Battle Ring A toda velocidad Con Prodito Y tiene también Garra del Merodeador De esto Bueno pues Vamos a full garras El otro ha gastado El Force Pero no Le ha servido Que la Garra del Merodeador Con Sion La podemos usar Ya digo Patada La podemos usar Vivos Ok Aunque es lo menos habitual Vivos Para pegar un Last Hit Cuando se está escapando Un enemigo Un momento por aquí Que se está liando Auténtico Monumento Se está liando La auténtica PUM De refilón Te doy Y te mueres Que te mueras ya doña A chuparla Eso la podemos usar Vivos Para rematar A alguien Que se nos escapa Pero sobre todo Y ante todo Se suele utilizar Muertos Porque además Si nos sale Crítico Con el autoataque De la pasiva Eh A quien sea Lo destruimos O sea Los tres autos Que podemos meter Muertos O cuatro Lo destruimos Si vamos Pula de ello Aquí me voy a morir ¿No? Vale Vamos a usarlo Garra del morador Sobre Jin PUM PA PIM Fuera Literal Lo que he dicho Tres autoataques Ha durado tres autoataques Podría haber metido cinco Pero le ha durado tres Porque ha salido uno crítico Que ha sido el primero Y los otros dos Bueno es que ya habéis visto Lo masacre instantáneo Una lástima Que el Kogmao Haya reventado tanto la partida Porque ahora es cuando De verdad se empieza a notar El auténtico poder De demolición Y si no fuéramos tan bien Ahora es cuando mola El rollo de Se van ellos al Nashor Pues tú te vas a la Asylum Y tiras la ult Y por cierto La ulti hace daño a torres O sea que se puede utilizar Para tirar torres Especialmente las de Nexo Porque puedes golpear a dos Y Te ibas Pues eso Ignorando Ignorando dragón Ignorando Nashor Tú vas full Al lado contrario Donde está el enemigo Y si viene por ejemplo La Riven a pararte Da igual Porque absorbes la presión De la Riven Que te mata la Riven Tiras la torre igual O sea está muy bien Y sobre todo Si son campeones No tan móviles como Riven Los podéis onesotear Con este full daño Gente Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta el final Y nos vemos A continuación Adiós Hostia Se han llevado la torre de una Yo creo que puedo Con todo el mundo aquí Igual es un poco fumarola Pero yo creo que puedo Yo creo que puedo Yo creo que puedo Vale Malmordius activa Piamos Un montón De Robo De Vida Y Reventamos A Excesión Vale Mi niño Eso Venga Pégame Mira Me curo con él Ja 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 Venga